Hola mundo, en este vídeo vamos a ver qué es un Data Scientist y cuáles son las habilidades que se necesitan para ser un científico de datos. Muy bien, el objetivo de este vídeo es saber y conocer cuáles son las 3 más 1 habilidades que debería tener un científico de datos. Para esto vamos a ver primero qué es un Data Scientist, luego vamos a entrar más en profundidad en esas habilidades y por qué la hemos llamado 3 más 1 y por último vamos a ver cómo estas habilidades sirven para definir algunos caminos que pudieran servir para ser un científico de datos. Esto un poco lo he sacado yo de mi experiencia y espero que te sirva a ti para conocerlas y decidir qué camino puedes utilizar en el caso de que quieras convertirte en un científico de datos. Ahora sí, vamos a empezar. Primero, qué es esto de científico de datos, cómo es esto que es la profesión más sexy del siglo XXI y para definirlo un poco quiero mostrar este tuit de 2012 de Josh Wills que es un grande de esto y él lo pone algo así como que es la persona que sabe más de estadística que cualquier ingeniero de software y que sabe más de ingeniería de software que cualquier estadístico. Esta definición además del juego de palabras me gusta porque ya menciona dos habilidades importantísimas de la ciencia de datos que yo creo que son el core, que es la parte de programación y la parte de matemática y estadística. Entonces si te fijas, estas dos, la persona que tiene estas dos puede ser muy buena en toda la parte de Machine Learning y de Inteligencia Artificial. Luego en 2013 Drew Conway saca el famosísimo diagrama de Ben de Data Science, este posiblemente lo hayas visto y aquí ya no solamente son dos sino tres habilidades donde se agrega esto de Substantive Expertise que para mí un poco tiene que ver con el conocimiento de áreas de negocio o de academia y que esto en conjunto con las habilidades de programación y de matemática harían como una definición de Data Science. Lo que me gusta de este diagrama es que la intersección de los círculos pone alguna palabra que es clave para entender qué es un científico de datos. Por ejemplo entre programación y matemática pues pone lo que sería el Machine Learning y además agrega otras dos con la experiencia que sería entre matemática y la experiencia de negocio o de academia pone la investigación tradicional. Esto un poco sería el trabajo que han hecho los estadísticos desde siempre de toda la vida en la industria y en la academia y que ya lo llamaríamos Data Science cuando le agregamos la habilidad de programación. Por otro lado está lo que él llama la Danger Zone y aquí cuidado, ojo, porque esto sí lo he visto mucho y hay que tener cierto cuidado con esto porque cuando hablamos de utilizar experiencia y utilizar programación pero sin el background matemático pudiéramos cometer errores. También este diagrama está en un artículo que escribió el mismo Conway que te voy a dejar el enlace por ahí para que lo leas si quieres. Y además ya en 2014 Stephen Colasa hace como una evolución de este diagrama y le mete la cuarta habilidad de comunicación que para mí es súper importante y que a veces se toma muy poco en cuenta. Es por esto que esto se llama las 3 más 1 habilidades de científico de datos. Ahora este diagrama aunque se ve mucho más complejo también es mucho más enriquecedor en el sentido de que tiene las mismas intersecciones pero además agrega otra componente de comunicación. Y ahora vamos a ver unos caminos que pudiéramos utilizar para convertirnos en Data Scientist basándonos en estas 4 habilidades. Pero antes de continuar nada más recordarte que esta es una serie de videos en donde estamos tocando varios puntos de Data Science así que si este tema te interesa o quieres saber un poquito más suscríbete para no perderte ninguno de los otros videos. Bien, ahora me voy a pasar a otra herramienta para analizar estos caminos. Y bien, ya me he traído el diagrama de esta súper herramienta de análisis y bueno, vamos a bajar esto un poquito para analizar, para que se vea mejor todo esto. A ver, bajo por aquí. Vamos a subir aquí y perfecto. Voy a escoger aquí el color amarillo. Y bien, como veíamos estas son las 4 habilidades que tiene que tener un Data Scientist. Y bueno, el objetivo siempre va a ser llegar a esta zona de aquí, digamos. Esto sería el diagrama de 3 círculos, el que vimos primero. Y ya si tienes todas las habilidades llegarías a ser como el perfecto Data Scientist que esto pues sabemos que no existe, ¿verdad? Pero es como el objetivo, la meta, ¿no? El que no podamos llegar a la meta no significa que no tengamos que caminar en esa dirección. Entonces, bien, ahora voy a poner esto en color rojo para empezar a hablar de los caminos. Entonces, el primer camino que te voy a hablar es un poco el que seguí yo. Y esto es haber empezado desde el punto de vista de estadística. Esto, si estás aquí, un poco eres como el Data Nerd, el que sabe de todos los modelos, el que sabe de estadística, el que sabe de matemática. Pero que te falta un poco de programación, de cómo comunicar esos resultados y por supuesto del negocio. Entonces, si estás aquí, mi consejo pues lo primero sería que aprendieras un poco más de programación y de ser posible también de comunicación. Si pudieras hacer algo como dar clases estando en la universidad, sería genial. Y si no, puedes ir practicando cómo comunicar todas esas cosas de matemática. Eso pues te llevaría a estar, como decir, en esta parte de acá. Pero lo importante es que llegaría a esto de el buen consultor. Ya una vez llegado a este punto, pues estás en una posición de que puedes buscar trabajo súper bien. Esto ya te da muchas habilidades para hacer un Data Scientist, digamos, al menos a nivel junior. Y ya luego en el trabajo es donde vas a ir adquiriendo esas habilidades de negocio. Ya con eso llegarías a tener estas dos habilidades que están por aquí. Y te acercarían mucho a lo que sería el Data Scientist. Perfecto. Bien, borramos estos círculos. Y ahora el caso número dos sería si empiezas como desde el punto de vista de programación o desde lo que está aquí que sería como el hacker. Este es un perfil que he visto también muchos compañeros de mi trabajo han empezado así, siendo informático y poco a poco han ido ampliando sus habilidades para convertirse en Data Scientist. Un poco la ruta que he visto que han seguido y que aconsejaría también es aprender sobre Machine Learning, sobre matemáticas, en esta parte de álgebra también un poco, para entender la parte de cómo funcionan los modelos de Machine Learning y mucha estadística sobre todo. Esto si pudieras combinarlo con también comunicación sería genial, aunque no lo veo como un requisito primordial. Pero digamos que con eso llegarías a tener toda esta parte de acá. Con lo que también te podría llevar a tener ese nivel de Data Scientist Junior que sería súper bien y genial. También cuando vayas adquiriendo esos primeros trabajos que te vayas enterando un poco cómo es la parte de negocio, puede llegar a ser ese, como pone aquí, el IT Guy o incluso el Master o el Head de IT. Esto por lo general son la gente que está en lo que se llama arquitectura en una empresa, que son los que diseñan cómo es la infraestructura tecnológica de una empresa que es. Esto es súper genial. Y con estas habilidades un poco más desarrolladas, digamos que pudieras también acercarte a eso que llama el Data Scientist Perfecto. Y un tercer camino sería empezar desde el punto de vista de negocio sin tener tanto conocimiento de programación ni tanto conocimiento de Machine Learning o estadística. Digamos que este perfil sería el de acá, que lo pone como el contador o el contable. Y en mi experiencia, este tipo de profesional es súper intuitivo de la parte de negocio. A mí me encanta, he trabajado mucho con estas personas porque pueden incluso predecir lo que va a dar un modelo sin haberlo hecho o tener una intuición bastante buena de lo que más o menos tiene que salir. Porque como conocen tanto del comportamiento de negocio, tienen una idea de hacia dónde va todo. Esto creo yo es lo que más tienes que aprovechar si vienes desde este punto del diagrama. Y lo que yo te recomendaría pues es aprender primero un poquito más de analítica si es que no lo sabes porque por lo general estas personas saben bastante ya de estadística. Y si es así, puedes empezar con la parte de programación. Esto un poco porque te ayudaría a comunicarte mejor con los otros miembros del equipo de Data Science y entender qué es lo que están haciendo. Un poco cuando se logren estas habilidades pues podrías tener mucho más de todo esto de aquí mejorando también la parte de comunicación a este tipo de personas. En mi opinión son buenos jefes y buenos líderes de equipo por esto de que saben hacia dónde tiene que dirigirse. También ya si te gusta después mucho la programación podría incluso meterte en la parte de IT y empezar a desarrollar estas dos habilidades para así llegar a ese objetivo máximo de ser el Data Scientist perfecto. Así que estas serían las tres más una habilidades que debería tener un científico de datos. Repasando pues serían matemática, programación, negocio y comunicación. Esto pues da paso a la figura del Data Scientist que pues la puedes ver desde muchas formas como Junior, Senior, Citizen e incluso Modern Data Scientist. Y aquí ahora quizás te estés preguntando cuáles son las habilidades o requisitos específicos que tiene que tener cada una de estas secciones que veíamos. Por supuesto dependerá de cada caso o de cada camino pero esto lo vamos a ver un poquito más en detalle en el próximo video. Ahora me gustaría preguntarte un poco a ti sobre qué opinas de estas habilidades, cuál crees que es la más difícil de obtener. Es tu caso que estés en alguna de estas y estés buscando encontrar las otras, qué dificultades te han surgido en el camino. Y bueno espero que esto te esté ayudando un montón y que nada, chévere porque ya sabes lo que es un científico de datos y las habilidades que tiene que tener. También me gustaría pedirte que compartas este video con todas esas personas que sabes que quieren ser Data Scientist o que le interesa todo este mundo de ciencia de datos. Para hacer un repaso de este video pues vimos qué es un Data Scientist, cuáles son las tres más una habilidades que tiene que tener y algunos caminos o rutas de aprendizaje para convertirse en un Data Scientist. Y por mi parte nada más darte gracias por ver este video y recordarte que puedes suscribirte a este canal haciendo clic por esta cara que vas a ver por acá. Y si no también puedes ver este otro video que va a aparecer por acá que espero y estoy seguro te va a ayudar en tu camino de ciencia de datos. Yo soy Rafa y te mando un saludo en donde quiera que estés. Chao. Chao.